hola y bienvenidos un día más a este su canal nombre es robert por si no me conocías y si estás aquí por primera vez considera suscribirte ya que aquí hablamos de lo que más nos gusta que son las fragancias y los perfumes en el día de hoy hoy jueves de nicho vamos a hablar de un ingrediente más que todo más que una fragancia vamos a hablar de un ingrediente vamos a hablar de un ingrediente de lo más raro de lo más caro de lo más precioso que hay en la perfumería un ingrediente que debe estar en el arsenal de cualquier perfumista hablamos nada más y nada menos que de el oud y como vamos a hablar del oud hoy vamos a hablar de este perfume que es Tom Ford Oud Oud este perfume de Tom Ford le da la introducción a lo que es el oud es uno de los perfumes más fácil para ir conociendo cómo huele el oud porque no es un oud tan animal no es un oud tan violento no es un oud tan pesado es un oud que ya ha sido trabajado es un oud que ya lo pusieron refinado este oud ya tiene un trabajo hecho que le quitaron esa parte animalica le quitaron esa parte pesada que tiene esa madera del oud y aquí lo pusieron para que el olfato lo pudiera percibir de una manera un poquito más delicada más suave más sutil más llevadera y el oud déjame decirte que lo usaban mucho en en el oriente para quemarlo junto al incienso así en algunos templos y así encontrar la relajación para meditar para tener un olor placentero a la persona del medio oriente le encanta lo que es el oud una de sus notas de perfume o notas aromáticas favoritas es el oud ya ustedes se pueden imaginar cómo olía o huele un templo en el oriente donde encienden oud ligado al incienso y ese humo comienza a rompar todo ese templo eso huele wow potente fuerte pero para ello es delicado hermoso y sublime entonces como le iba diciendo este es un perfume que le viene a dar la entrada a lo que es el oud un perfume que si nunca vas has olido madera de oud en este perfume lo puedes encontrar más trabajado más sutil y así puedes ir acostumbrando tu olfato a esta preciosa madera una madera que es muy codiciada muy querida por muchos de los perfumistas y también de los consumidores de perfume esta fragancia o este perfume porque es un eau de perfume fue lanzado en el 2007 por la nariz de richard herpi este perfume huele dulce pero no dulce como te digo no es un dulce tan agresivo no es un dulce tan empalagoso como le digo yo como le decimos aquí en república dominicana un dulce que te cansa no es un dulce tenue tenso bajito ligado a algo picante pimienta esta fragancia huele como un dulce picante en su salida pero no dura tanto tiempo oliendo a ese picante porque pasa entonces a lo que son las maderas este perfume también contiene palo de rosa de brasil también tiene la madera del put y también posee sándalo quiere decir que esto es un perfume que desde que lo percibes huele como dulce picante pero también huele muy maderoso huele mucho madera un perfume bien amaderado un perfume que es acto para usarlo esos hombres que le gustan vestir elegante que les gusta vestir formal este perfume no lo veo mucho para un jovencito de 18 años sino para un joven ya entrando a la madurez de los 25 años en adelante que le guste vestir formal que tenga un trabajo de oficina para ese tipo de joven o para esos adultos ya a partir de los 25 años que ya quieren ir a ser un hombre que marca su territorio un hombre que marca donde quiera que llegan marca una memoria olfativa con este perfume este perfume huele a alta gama alta clase un perfume que que desprende lo que es un aroma sofisticado un aroma que te encanta encanta los demás un perfume que de cerca como que tiene un olor un poco poderoso pero su estela a los 23 metros de la persona entonces tiene un aroma sutil que llama que atrapa y que llama te hace acercarte a ver de dónde que sale ese olor esta fragancia para mí para mi gusto es olfativo es exquisita tiene muy buena longevidad tiene una buena estela y tiene una buena proyección la proyección va a ser un poco más del brazo extendido en las primeras horas luego baja a un espacio como de menos de un metro pero aún así cuando el viento o tú te mueves o caminas entonces ese aroma comienza a salir se siente como ya en el secado no sé si es por el sándalo esas maderas blancas le haciendo un toque con un poco jabonoso un jabón un jabón limpio jabonoso limpio pero ya es en el secado de las dos primeras horas esta fragancia tiene una de las notas favoritas mía que es el cardamomo ese cardamomo aquí se va a sentir un poco exótico un cardamomo elegante exótico en esta fragancia aquí el sándalo y el vestibre le van a dar un toque como un poco ahumadito a esta fragancia un ahumado suave ligero no es tipo aventus ni mancera que tienen un ahumado bien poderoso aquí vamos a encontrar un ahumado bien suave un ahumado muy muy llevadero no paca la fragancia la fragancia que mantiene muy luminosa muy envolvente en esta fragancia vamos a encontrar ese sándalo ligado al vestibre en este perfume vamos a encontrar la calidez y la sensualidad aportada por lo que es el abatón que la vainilla y también el ámbar estas tres notas ligadas también como había dicho a lo que es el vestibre y el sándalo dan ese ese toque exótico pero también a la vez sensual y cálido que enamoran de esta fragancia este perfume es un poco jabonoso un poco efervescente y muy muy elegante lo que más tú vas a sentir en este perfume es elegancia toques maderosos un toque dulcito por la vainilla el tonka y el ámbar pero va a sentirse bien cálido bien acogedor una fragancia que la puedes usar mayormente en la noche salidas especiales también la puedes usar para ir a la oficina una fragancia pulkera también es limpia así es esta fragancia lo único que este perfume no es un perfume que yo te pueda decir mira huele a jugo de limón no no es un perfume que yo te pueda decir huele a frambuesa no porque no es que es un perfume que lo que va a oler a madera a madera un poco terrosito por el vestibre madera terrosito un poco jabonoso limpio es un perfume como entreterroso limpio y maderoso y un poco dulce si combina todo esto la madera con los toques dulces el toque de vestibre de pieza húmeda un poco pero muy muy por debajo no tan alto no tan subido como un renomar no 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 totalmente opuesto un poquitito por debajo así un vetiver sándalo así se siente esta fragancia maderas dulce y amarada cremosa así se siente este perfume no es un perfume que te puedo decir huele a lo que a lo que más vas para que puedas entender a lo que más huele es como madera pero madera bien trabajada una madera que le rociaron azúcar yo diría por encima así se siente pero huele muy muy elegante muy sofisticado huele muy fino es un aroma que cuando tú lo usas proyecta como como poder proyecta sensualidad proyecta como caballerosidad proyecta que más puede proyectar proyecta huele como a una persona que tiene suficiente dinero para sostenerse sin trabajar así que yo diría que huele esta fragancia hasta aquí fue la reseña de tom ford wood wood esta fragancia es muy muy deliciosa y sofisticada una fragancia para coleccionarla y usarla en estas ocasiones especiales como cita oficina y reuniones importantes reuniones de negocios y tal vez tal vez para ir al cine muy de cerquita con pareja y este aroma va a ser encantador vas a ver como si te saliera de la ducha pero un poco con esas notas de maderas del sándalo y palo de rosas de brasil que le dan un toque más arrollador y envolvente a esta fragancia sin más que hablar suscríbete al canal si te gustaron las reseñas de hoy jueves hablando de esta preciosura y déjame un comentario y lo que más yo quiero que tú dejes es un tremendo like si te gustó este vídeo y nos vemos en la próxima suscríbete